En la mente del mexicano Saúl Canelo Álvarez, solo está noquear al kazajo Gennady Golovkin y así lo volvió a reiterar a su llegada oficial al MGM Gran Hotel de Las Vegas, Nevada, listo para su pelea del sábado. Canelo y todos los protagonistas de la función que se realizará en la T-Mobile Arena hicieron su arribo oficial al hotel sede de la función, quienes se reportaron en condiciones para una histórica velada por el desempate. Golovkin, quien hizo su arribo unos 30 minutos antes que el mexicano, aseveró que está listo para defender sus títulos de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo, esperando dar a los aficionados la pelea que aspira. Notimex